¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Aquí estamos como siempre para todos ustedes a llevarles un programa especial cargado de entretenimiento a la forma de nosotros, a nuestro estilo. No al estilo de nadie, sino a nuestro estilo, al estilo que me caracteriza. Gracias por acompañarnos, gracias por darle el voto de confianza a este espacio, SPK Espectáculo. Siganlo en redes sociales, arroba SPK Espectáculo, al mismo personal, arroba Juan Esteban Pory y a este canal, arroba Acento Diario. Hoy tenemos un contenido muy especial, de inmediato presento a mi partner, Lalo Andri Álvarez. ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Ay, Lolo! 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 Señores, ¿cómo están? Espero que estén bien. Así todo educada, tú sabes. Renovando, ¿qué estoy hablando de mi historia? No, hablando bonito, para que no digan después que los dominicanos no hablamos bonito. ¡Ay, esa desgracía! Pero antes de... Hay casos y cosas, vamos a presentar la farándula, para que ustedes entiendan por qué que estamos hablando así. Chelsea Batista enciende las redes con posible tiradera a Vitaly Sánchez. TJ y Sammy responsabilizan secretos de cualquier cosa que le pueda pasar. Se acabó el amor, Rosalía y Raúl Alejandro ponen fin a su compromiso. ¡Sobreoso, gustoso! Y de una vez tenemos que iniciar con esta fotografía que hiciera Chelsea Bautista en sus redes sociales. Hace unos días, hace unas semanas, Vitaly Sánchez en Sin Filtro decía que Chelsea debía de cambiarse el nombre e hice del país. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El artista Chelsea Bautista encendió las redes sociales con esta publicación, vistiendo con una máscara de cerdo y un cartel en el que cita una frase que había dicho hace varias semanas a una de las panelistas de Alapocer Radio Show, que es el caso de Vitaly. Chelsea lo que tiene que hacer es irse del país, cambiarse el nombre. Así dijo Vitaly a principios de mes en el programa Sin Filtro Radio Show, en un comentario. Y vemos cómo Chelsea hizo esto. Se puso la carita de cerdo. ¿Sabes? Recordemos que quien le puso, quien dijo que Vitaly parecía un cerdo fue Santiago. Sí, es la... Santiago Matías, antes cuando Vitaly no pertenecía a Alofoque, decía que Vitaly parecía un puerco. Sí, entonces ella se vistió, se puso una careta y le puso la frase que habría dicho Vitaly, que es vete del país y cámbiate el nombre. Yo creo que Vitaly no lo dijo en Malalit, pero tú sabes qué pasa, me da mucha... no creo que lo haya dicho en Malalit, no creo, pero piensa mal y acertarás, dice mi amigo José Ángel Morbán. Yo le voy a decir algo a ustedes, yo siento que se ha sido muy injusto con Chelsea Bautista, Chelsea está sobrada de talento desde pequeñita. Y lo vimos en la última presentación en Las Mujeres del Movimiento. Del Movimiento, en el Madison, en el Madison no, en el United Palace. En el United Palace, entonces Chelsea está sobrada de talento, está más que probado como actriz, como cantante, todo lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Entonces yo creo como que estamos siendo injustos a veces, como vemos a Chelsea, queremos, digo queremos porque a veces en algún momento todo el mundo ha querido cuestionar. Aquí a veces no se le da el permiso a los hijos de estrellas a que tengan su propia luz. Y en el caso de Chelsea Bautista, Chelsea tiene demasiadas luces, o sea, que no es tampoco que Chelsea se ha amparado en la luz de su madre desde Chely García. Chelsea tiene muchas luces que desde pequeñita ha demostrado. Cantan, raporea, actúa. Desde pequeñita ha demostrado todas las luces y yo creo que el decirle que se vaya del país no es justo. Yo creo que lo que hay que decir es, señores, vamos a disfrutar del talento de Chelsea. No tampoco de que apoyar, porque apoyé como una dádiva. Y yo lo digo de verdad de corazón, y esto se lo he dicho yo a Chelsea de frente. Incluso cuando tenía los problemas con Chely, que Chely y yo chipiábamos, vamos a estar claros, que lo resolvimos los otros días cuando encontramos una actividad. Porque yo con Chely, lo que pasa es que yo soy muy transparente y coherente. Cuando yo veo que ella hace algo que no me parece, yo lo digo. Y cuando hace algo que sí me parece de aplausible, lo aplaudo. Sí, pero puede ser también que se trate de una tiradera. Eso es lo que muchas personas han dicho, que puede ser una canción. Sí, es una canción, Chelsea, bien hecho. Porque vimos que esos comentarios sobre Chely y García, sobre Chelsea, fueron a principios de mes, creo que del mes pasado. Entonces ahora ella sale con este letrero, puede que sea una canción. ¡Qué radio! Quizá una tiradera a todos los que han hablado de ella y de su madre, entonces nada, no vamos a esperar. A mí, te voy a decir algo a ti, a mí, si es una estrategia de sonido, bien hecho por Chelsea. Sí, porque ahora mismo hay que decir que uno de los talentos que más suena del grupo de Alofoque es Vitaly Sánchez. Entonces si es así, si es para hacer hincapié, para una tiradera, te lo aplaudo con todas las de la ley. O sea, de verdad, yo creo, es difícil decirlo, es difícil externarlo, pero hay que hacerlo. Pero yo creo que si esa es la estrategia de este momento, ese tipo de sonido, ahora bien, yo siempre voy a decir, en mi caso personal, lo hago a mi estilo. Yo no voy a bajar a otro estilo, yo hago a mi estilo, a mi forma de ser, a mi abanico, a mi cosa en la mañana, aquí, yo en mi santo esplendor. Entonces, para mí, si es cierto, si es alguna tiradera, que viene algo, bien hecho Chelsea. Chelsea, extremadamente bien hecho. Yo entiendo que sí, que puede ser eso, pero nada. Si es estrategia, lo felicito. Ahora pasamos a otra información. Señores, una, 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 una influencer que yo me voy a reservar. Una profesional del léxico. Una, oye, yo me voy a reservar cualquier tipo de improperio para no faltarle. Una influencer cubana, Roselín Llanes, llamó analfabeto a los dominicanos, esa joven con un léxico cuasi perfecto. Perfecto, profesional del léxico, profesional del habla. Que dijo una palabra, yo dije, una vaina rara. Ahí tenemos el corte para verlo. Vamos a escucharla, para poder despilfarrarla. Lo, todo, todo. ¿Que no has probado los domin? ¿Ah? ¿No has probado los domin? No me gustan. Ni en la forma que hablan para mí son analfabetos. Ay, no sé por qué. Te lo juro. Mira, mira. Escucha esto. Mándale a una baracha de pinga. En una de las últimas veces que fui al revés, díceme uno, no sé qué cosa, tú estás peluche. Y yo como que, ¿What the fuck es eso? No, o sea, es como que ellos, es un poco... Ahora te caen encima a los dominicanos. Ellos tienen muchos códigos. No me gustan, hablan feo. Que cambian mucho las palabras. Peluche que está buena, Bagre que está feo. No me gustan. Mira, pueden estar bien lindos, pero a la vez que hablen la boca, no me gustan. A mí me gusta que son graciositas y te hacen reír, pero no me chingarían. Eso, exacto. Señores, miren, en este caso, y ponchame aquí, les voy a decir algo. Me duele, me duele que esta joven siendo cubana, que los cubanos tienen una forma de hablarme cosas, porque hay que optar las palabras y que díceme, 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 tú estás peluche. Díceme, díceme, díceme uno. Díceme, tú estás peluche. Díceme, díceme uno, que yo estás peluche. Si tú supieras que los cubanos que son de Santiago se parecen mucho hablando a los capitaleños dominicanos. Las Antillas, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, no deben de controvertir con respecto a su forma de hablar, porque nos parecemos, coincidimos en algunos momentos. Esta joven, que tengo que felicitar también, como digo una cosa, digo la otra, y ponchame aquí, sácame de cólita. Como digo una cosa, digo la otra. El día de ayer, así como me acabó en A los Foques Radio Show, pero yo no soy igual que tú. Hizo un en vivo con esta joven, Santiago Matías, y defendió acérrimamente y bien defendido a los dominicanos. Te felicito por salir en defensa de tu pueblo. Ya, hice la capita. Pero ahora digo yo a esa joven. Me da mucha pena que teniendo nosotros una tan bonita relación con Cuba, los dominicanos, que hay muchos cubanos, muchos maestros de danza, del arte dominicano, que han estado aquí, que esta joven se exprese de esa forma. Es verdad que los dominicanos jergarizamos. Te iba a decir eso. Es verdad. Que no, que dime peluche, mi amor, eso no es parte de eso. Es jerga. Eso no es parte de eso. Al igual que en la idiosincrasia cubana, hay jergas que son cubanas. Y jergas, o sea, a nivel internacional, en todo el mundo. Exacto, exacto. Peluche, ¿no te hace? Que tú digas peluche, que lo que, que tú digas vaina. Mira que lo que peluche. Señora, y la mala palabra, la mala palabra. Es un alfabeto. Entonces, tú quizás tienes la lola, que es un signo dominicano, igual que ese signo va cambiando por país, para que ustedes me entiendan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta joven quiso hacer esto. Yo imagino que... Menospreciando a los dominicanos. Te voy a decir otra cosa. Me digo una cosa y digo la otra. Pero es verdad que aquí en Dominicana hay un gran porcentaje de analfabetismo. Por eso es un problema de Estado. Pero la hospitalidad que tenemos nosotros, dominicanos, la alegría que tenemos, y como somos nosotros de dadivosos y de colaboradores, no nos supera nadie en América Latina, en el Caribe y en el mundo. Para que usted me entienda. Yo me imagino que ella, por el momento, la emoción, se puso a hablar y dijo eso sin pensarlo. Porque no lo pensó, porque ella habla peor que uno. Exactamente. Ella habla... Ella habla cubano, pero ella habla peor. Ella habla peor. Porque dicemelo uno. Dísemelo uno. Dísemelo uno. Dísemelo uno. Exactamente. Y habla con la jerga cubana, obviamente. Yo no critico la jerga cubana, ni el acento cubano. No, exactamente, el acento cubano tampoco. No critico el acento cubano. Pero habla mal. Estoy criticando a esa joven que está diciendo, mira... Entonces ella dijo analfabeto y pasó por analfabeto. Exactamente. Y mi hija, caramba, para que tú me entiendas, Jesucristo dijo que antes de criticar a la otra persona, tú tienes que quitar el tronco que crece en tu ojo. O sea, antes de tú mirar la paja de los ojajenos, mirar la tuya. Cuando tú aprendas a hablar correctamente, tú me criticas a un dominicano que se habla analfabeto. Y después de eso ya, como quieren, en vivo, que pidió disculpas. ¿Qué disculpas del diablo? Ella pidió disculpas, supuestamente. Ella demostró también el nivel educativo que tiene. La beba Rojas, venezolana en República Dominicana, que nos dio mucha alegría con bienvenidos y hoy es presentado a la de uno de los programas de Telemicro. La ubicó en tiempo y espacio. Sí. Le dijo que respeta a los dominicanos. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, tenemos más de ese pecado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!